Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí para ver nuestra lectura de hoy. Antes vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje te dejan los ángeles para ti en el día de hoy. Así que vamos a comenzar y luego ya después iniciamos la lectura. ¿Sabes que Dios transformará tu tristeza en alegría? Él está respondiendo a tus oraciones en este momento. Este mes será de cambios y avances milagrosos. ¿Ha llegado tu hora de nuevas oportunidades? Esta semana Dios te bendecirá abundantemente. Transformará tu dolor en fortaleza y tus dificultades en bendiciones. Él es el Dios que todo lo puede. Incluso en las situaciones más difíciles. Incluso si alguien te ha quitado cosas, Él las restaurará por completo. Aquí hay cinco cosas que Dios quiere que sepas. Confía en Él porque Él te ayudará en este momento difícil. Descansa en su amor porque Él reparará lo que está roto. Todo sucederá de acuerdo con lo que Él tiene pensado para ti. Y no te va a decepcionar. Cuando sientas ganas de rendirte, Dios te dará fuerzas para seguir adelante y traerá alegría. Incluso cuando te sientas abatido, serás sanado y saldrás de la lucha más fuerte y resistente que antes. Repite conmigo. Dios está conmigo. Concéntrate en Dios y no en tus problemas. No permitas que los desafíos a tu alrededor te consuman. En cambio, mantén tus ojos en Jesucristo, nuestro Señor. Amalo y confía en Él. Dios dice que no importa qué dificultades enfrentes, siempre tiene algo mejor esperándote. Después de perder tu trabajo, encontrarás uno aún mejor. Después de una pérdida, encontrarás a la persona adecuada. Después de una enfermedad, te volverás más fuerte. A pesar del dolor y las dificultades, Dios quiere que vivas el resto de tu vida de la mejor manera posible. Alcanzarás un nuevo nivel de éxito, influencia, ingresos y estaré a tu lado ayudándote. Las personas verán la grandeza que Dios ha puesto en ti. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado para ti en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a comenzar tu lectura. Y estas son las tres primeras cartas para ti. La sacerdotisa, un cuatro de copas y el as de oros. Vamos a ver, aquí tenemos como que tienes que hacer como un pequeño reciclaje o tienes que estudiar algo o aprender algo. O vas a tener que hacer una formación para ponerte al día o actualizarte o algo o inicias unos estudios o algo. Algunos también vais a tener que consultar con alguna persona experta o con alguien antes de firmar unos documentos. Unos documentos que pueden ser importantes, que tengas que gestionar. Y para que todo salga bien, porque son documentos que tengas que gestionar con arreglo a unos documentos de recibir dinero. Que tenga que ver con dinero. Y esto lo tiene que hacer una persona, digamos un profesional que sepa lo que está haciendo para que tú tengas o te llegue ese dinero que tienes que recibir o que te tienen que dar o lo que sea. También en estos momentos puede que estés como un poco ausente, un poco preocupado por algún tema que no se ha dado como tú esperabas. Tú esperabas a lo mejor que las cosas saliesen de una determinada manera y no se han dado tan favorablemente. Y te mantiene como un poco ausente, un poco distraído, un poco con tristeza. Sal de ese estado porque lo único que puede pasar es que la oportunidad que tiene que venir, que tiene que llegar, no la percibas. Entonces, estate con más, como diría yo, más activo, con más vitalidad para que no se te escape lo que tiene que llegar y lo que se aproxima. Continuamos, vamos a continuar. Tres cartas. Un tres de oro, un cuatro de espadas y un rey de espadas. Puede que estemos también ideando o poniendo en marcha algún proyecto que hace tiempo estamos ahí y estamos, bueno, pues haciendo los contactos, las reuniones, las conversaciones para sacar adelante un proyecto. Este proyecto va a tener sus dificultades porque va a llegar un momento en que las partes no vais a alcanzar un acuerdo. Porque habrá una persona que imponga un poco su criterio, su punto de vista o cómo quiere que se hagan las cosas. Y aquí puede haber algún, como te diría yo, como encontronazo de alguna discusión o que no llegamos a algún acuerdo. No llegamos al acuerdo que a ti te gustaría llegar porque ya te digo que hay una persona que esta persona quiere que se hagan las cosas de una determinada manera. Y puede que todos no estéis de acuerdo en llevar adelante el proyecto de esa manera. Vamos a ver. Seguimos. Tres cartas. Tenemos el loco, un tres de copas y un caballo de bastos. Puede que el proyecto esté un poco, se quede un poco estancado por esta situación de no cerrar acuerdos beneficiosos para todos. Porque los acuerdos, cuando se cierra un acuerdo, tiene que salir todas las partes beneficiadas. Y entonces aquí es como que, bueno, pues puede haber sus más y sus menos, pero aunque vaya un poco más despacio o se pare un poco el proyecto, al final el proyecto tirará para adelante y saldrá, saldrá para adelante. Pero va a haber sus más y sus menos en ejecutar este proyecto porque, bueno, todas las partes no están de acuerdo. Pero al final, al final, digamos que eso sale para adelante y llegarán momentos de que habrá bastante armonía. Lo que en un principio hubo, bueno, esas desavenencias, luego eso va a pasar y digamos que todo empezará a encaminarse, a encaminarse. Bueno, continuamos. Las siguientes tres cartas tenemos una sota de bastos, el colgado y un 10 de bastos. Vamos a ver. Estas cartas nos hablan de trabajo. Nos habla de que, bueno, algunos tenéis puesto las vistas en hacer otras cosas diferentes. Es como que te quieres marchar a otro sitio, tienes nuevos horizontes, tienes pensamiento a hacer otras cosas muy diferentes a las que has venido haciendo ahora. Incluso te planteas, pues, como irte a otro sitio, a otra parte porque crees que eso va a ser como más beneficioso para ti. Eso es lo que puedes estar planeando o pensando algunos. La situación para muchos es de tener un parón bastante grande en cuanto al tema laboral. ¿Va a llegar el trabajo? Sí, llega el trabajo, pero es un trabajo temporal. No es un trabajo definitivo, es un trabajo temporal. Pero sí que llega el trabajo y llega un trabajo que va a ser bastante fuerte. Bastante fuerte me refiero a horario, a carga de trabajo, mucha carga de trabajo. Va a ser un trabajo físico de cansar, de que se termina cansado después de ese trabajo. Es un trabajo que requiere esfuerzo y que requiere también muchas horas. Eso te va, digamos, a saturar mucho. Ese trabajo te va también como a crear un poco de estrés. Porque hay una carga grande de trabajo. Tenemos la carta del mundo, tenemos la estrella y tenemos un 10 de copas. Bueno, estas cartas nos vienen a decir que puede que cerremos una etapa en nuestra vida, que se acabe una etapa de mala racha, de que las cosas, bueno, pues no han ido saliendo como nosotros teníamos pensado, como nosotros queríamos. Y aquí nos están hablando de que cerramos, vamos a salir, a salir, pues de posiblemente una racha económica mala, de trabajo, de amor en la relación de pareja. Y esta otra carta nos está diciendo que vamos a tener como suerte, puede que nos venga como un golpe de suerte que no esperamos y que nos va a producir muchísima alegría, muchísima satisfacción. Y es como que no lo esperamos, no esperamos que las cosas se den. Porque cuando además se pasan las rachas, que es un problema detrás de otro, una historia detrás de otra, como que ya no creemos que nos vayan a venir cosas buenas y las cosas buenas también llegan. Por supuesto que llegan, claro que sí. Aquí tenemos una comunicación, alguien se va a comunicar con nosotros, en el terreno sentimental, las cosas van a cambiar bastante. Si estás en una relación de pareja, la relación se va a volver mucho más armoniosa, mucho más equilibrada. Y disfrutaremos de ese entorno, de estar mucho más felices en esta relación de pareja. Los que estéis en una relación de pareja, pues habrá como mucha más alegría, más felicidad en el entorno de la casa, en el entorno de la familia. Puede que también haya una mudanza, un cambio de casa. Pero son cosas que van a producir como mucha felicidad, mucha alegría, en el entorno de la familia, de la casa. Y los que ahora mismo están en una situación que no tienen pareja, pues habrá una comunicación, alguien se va a comunicar con vosotros. Una nueva comunicación llega. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el diablo, el ocho de espadas y la sota de oros. Está claro que algunos están pasando por un momento de, más bien como de discusiones, de malos rollos, ¿no? Que te hacen como quedarte un poco sin saber qué hacer, como diciendo, ¿y qué hago con esta situación? ¿Cómo la soluciono? ¿Cómo salgo de esto? Puede que, bueno, pues te has metido en algún problema, en algún lío, y no sabes cómo salir de esa situación. Porque aquí posiblemente tengas alguna persona que te está, ¿cómo diría yo? Pues un poco fastidiando en el día a día. Puede ser, para muchos puede ser una pareja, donde ya no tenemos como mucha afinidad. Y todo lo que tenemos son, pues, pues, eso, estar discutiendo por cosas que, si estuviésemos bien, no, no llegaríamos a discutir. Entonces, aquí es estar en una situación que no le sabes ver la salida, no sabes cómo salir de esa situación. Entonces, cada uno puede estar viviendo una situación completamente distinta, como he dicho, puede ser por la pareja, puede ser por la familia también, que haya alguna historia dentro de la familia que nos está preocupando bastante. Y también puede ser en el terreno laboral, para algunos, bueno, pues, compañeros o jefes que te estén creando algún tipo de malestar o algún tipo de encerrona, ¿no? Y tú te ves como que no sabes salir, no sabes salir de esa situación, se ha formado tal lío ahí que no le encuentras, digamos, una solución a eso. Económicamente te va a llegar una ayuda, alguien que te va a ayudar, o tú vas a pedir ayuda a alguien y alguien te va a ayudar económicamente para salir a lo mejor de un problema económico. Pero un problema económico que te ha podido buscar una tercera persona, ¿eh? Y que estas discusiones que estamos teniendo y estas historias pueden venir por el tema de dinero, por el tema de dinero. Y habrá como una persona que te ayude con el tema dinero. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer ahora una lectura, como te diría yo, como doble. Vamos a ver qué es lo que piensa o qué es lo que siente tu persona de interés. Vamos a sacar tres cartas para ti y tres cartas para tu persona de interés. Vamos a ver. La carta que a ti te sale es un cuarto de espadas. La persona de tu interés es un diez de espadas. La segunda carta para ti es la emperatriz. La segunda carta para tu persona de interés es el ermitaño. Y la tercera carta para ti es el dos de bastos. Y la tercera carta para tu persona de interés es el cinco de copas. Bueno, vamos a empezar como que aquí la situación está como un poco... ¿Cómo te diría yo? La primera carta que se han salido los dos es las espadas. Estáis con las espadas en alto. Estáis con discusiones y con problemas. Con enfrentamientos, lógicamente, y con discusiones. O sea que el ambiente no es nada bueno, no es nada agradable. Y si es una relación de pareja, pues la relación... Pues como muy mal. Aquí no hay ningún tipo de... ¿Cómo te diría yo? De sentimientos, de emociones, de amor. Eso vamos a dejarlo lo primero así claro. Tu persona especial está ahora mismo como parada, como está muy estancada en sus problemas, en sus pensamientos, en sus historias. Es como que se va a tomar un tiempo, se va a alejar, se va a tomar un tiempo para tomar decisiones porque esta persona ha tocado fondo. Ha tocado fondo en su situación, en su vida personal. Ha tocado fondo y tiene que tomarse un tiempo para recuperarse de esta situación o de lo que está pasando. Se va a tomar un tiempo. Tú ahora mismo estás en una situación que te van a venir muchos cambios. Lo que a tu persona de interés no le vienen esos cambios, te vienen a ti esos cambios. Vas a iniciar algo nuevo, vas a comenzar algo nuevo en tu vida. Cada uno será de un tipo diferente. Puede que sea un proyecto, un trabajo, un nuevo amor, pero tú comienzas cosas nuevas y buenas. A ti te vienen cosas buenísimas. Incluso tú vas a hacer planes como de marcharte a otro sitio, a otro lugar. Tienes otras expectativas. expectativas. Tú tienes otras expectativas y vas a ampliar tu horizonte y te vas a comer el mundo. Tú te vas a comer el mundo y más que comerte el mundo es que vas a lograr lo que te propongas, lo que quieras lo vas a lograr. Tu persona especial no tiene evolución, está totalmente paralizada y no va a tener ningún avance. Si tú lo que esperas es que la relación mejore o esperas a que haya cambios, no los va a haber de momento. Para esta persona está todo totalmente o perdido o parado y no le ve la salida, no lo ve viable. Si es que estáis en una relación, no ve viable la relación y si no estáis en una relación y es una persona que es de tu interés, que quiere saber qué siente por ti, pues esta persona ahora mismo no tiene ningún sentimiento, está totalmente bloqueada, totalmente parada y no va a avanzar, no va a dar ningún paso en positivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que algunas de tus preguntas se hayan quedado respondidas. Recordaros, como siempre, que estoy regalando una lectura personalizada conmigo. Una vez a la semana regalo una lectura y para participar tienes que estar suscrito al canal, dejarme un like y un comentario con eso y ya estarías participando en la lectura. Pues bendiciones y te dejo toda mi paz.